El Comité de Lucha de la Comunidad de Pueblo Nuevo, kilómetro 90, allá en el municipio de Bonao, anunciaron su oposición a esa instalación de la planta envasadora de GLP en esa comunidad. A esta lucha se han sumado la Iglesia Católica, el Falpo, otras personalidades del distrito de Hayaco, la Ceiba y miembros también de la sala capitular del municipio de Bonao. Los protestantes también denunciaron, reciben amenaza de muerte de parte de uno de los ingenieros encargados de esa obra. Porque den el nombre para tirarlo por aquí, este conflicto tiene ya más tiempo del que uno imagina y los moradores señalan que dicha empresa no cumple con los requisitos medioambientales competentes. Eso dicen. Recibió amenaza de Raúl Bolívar, y ya yo tenía la información, así como se siente presionada y amenazada la arquitecta Marisa Sousa, que está siendo demandada de manera privada en conjunto con el ayuntamiento por solamente no querer firmar un documento que ya tenía de gestión de pasada. Esa bomba no procede, pero no procede porque de manera antojadiza a un grupo de ciudadanos se le ha metido eso en la cabeza. No procede porque viola lo que dice la ley. Ahora mismo, yo no tengo la opuesta. Una bomba donde hay una comunidad como esta es totalmente un terrorismo y una bomba de tiempo. No tienen hijos, no tienen padres, no tienen madre. Y malo es que se oponen a los permisos directamente. La pastoral medioambiente de la Vega está totalmente opuesta a un proyecto de instalación de planta de gas, porque una persona que está en juego es más que suficiente para decir no a una planta de gas. La vida por encima de todo.